Hola, hoy quiero hablarles de la gran pelea entre Errol Spence Jr. y Terrence Crawford. Se dio en el último bailarina de Las Vegas en Nevada. Crawford ganó de manera contundente desde el primero hasta el último round, con la excepción del segundo, donde allí hubo una mejoría de parte de Errol Spence, quien traía tres de los cuatro cinturones que se posicionaron en juego. Pero tanto en el segundo como en el séptimo round, Errol Spence visitó la lona a partir de una gran derecha de parte de Crawford que lo sorprendió en todo momento, ya que durante el campamento de preparación para la pelea no solo la ensayó como un golpe de jab, sino que también como una mano que pudiera definir el pleito. Por supuesto su mano más contundente a la izquierda, pero en esta ocasión no fue necesaria. Crawford se consagró campeón unificado de las cuatro cinturones en esta era moderna por segunda ocasión, ya que también lo había hecho en la división de los ligeros. También la velada se compuso en la victoria de Isaac El Pitbull Cruz, que venció a Giovanni Cabrera por decisión dividida en una decisión de los jueces bastante polémica, ya que podría haber sido todas las tarjetas a favor del mexicano. Pero, así todo, El Pitbull retuvo el título ligero plata del Consejo Mundial de Boxeo y se hizo con el latino ligero del OMB y espera una revancha frente a Gerbonta Davis. También se dio la victoria del otro mexicano, Alexandro Santiago, que se coronó campeón del mundo gallo del Consejo Mundial de Boxeo, al vencer al histórico Nonito Donaire, que si bien tiene 40 años y va a caminar saliendo de la fama, esta vez perdió sin ninguna resistencia. Por otro lado, también se dio un gran combate entre Jovenis Telles, el cubano, y Sergio García, el español. Telles ganó por nocaut en la tercera vuelta propinándole una gran paliza al español, que en ningún momento pudo responder ante lo que hizo el cubano, que tiene tan solo 5 peleas profesionales, 5 ganadas por nocaut y 150 como mater. Por ello, comienza a hacer una gran carrera en el boxeo profesional. Pero, volviendo a Errol Spence y Terence Crawford, es para decirles que, tanto que habíamos esperado este combate, finalmente se da y cumple con las expectativas de todos los que lo hemos estado deseando que ocurra. Así que, no es más, Errol Spence demuestra que es un gran boxeador, pero que todavía le falta mucho para poder ser el número uno, no solo de la categoría, sino de libra por libra. En cambio, Terence Crawford ya está consolidado y que ambos boxeadores seguramente estén ascendiendo de peso, pero que sin duda han dejado una marca en la 147.